La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 9 de septiembre, viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Víctor González Paredes, Juan Montaño, Olga Francisca Cuevas, Urania Garrido, Flora de Jesús de los Santos, Alejandrina Belén, José Florentino, Olimpio Villar y Emérita Herrera. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara de las Parroquias Estela Maris, Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. También le estará acompañando el diácono Vicente Rodríguez de la Parroquia Nuestra Señora de la Fe. Así es que con mucha alegría y esperanza en el Señor, puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecemos al Señor que nos permite reunirnos en este día a escuchar su palabra y al encuentro con Él en la Eucaristía. En este día, 9 de septiembre, también quiero celebrar en acción de gracias por el cumpleaños de un sacerdote muy amigo mío, Padre Joel Villafaña Nicolás. Hoy está de fiesta de cumpleaños y quiero ofrecer esta Eucaristía por Él, por su vida, por su ministerio. Nosotros nos disponemos a celebrar esta Eucaristía como una familia. Para esto, vamos a reconciliarnos con Dios. Y mientras cantamos el piedad, vamos a pedirle al Señor que nos perdone, porque reconocemos ante Él que somos débiles, que somos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, por Ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de Tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Absortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompetas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. Pues si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midieren, serán medidos ustedes. Por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Agradecemos al diácono Vicente por la proclamación de este evangelio. Extiendo nuevamente mis felicitaciones al Padre Joel en el día de su cumpleaños. Alguien que me ha acompañado en todo mi proceso formativo y ahora también en mi vida de sacerdocio. Así que desde aquí mis felicitaciones y que el Señor pues le siga bendiciendo. Fíjense que esta lituria de la palabra, yo la escucho y hasta me río. Porque aquí es donde la piña se pone agria para los cristianos. Aquí es donde el cristianismo empieza a doler. Porque a veces ser cristiano es bueno. Es bueno porque uno siente esa paz, siente esa armonía con Dios. Siente como esa riqueza. Ser cristiano eso es lo más lindo. Es lo más lindo. Tú te acuestas y te acuestas en esa paz, como dice la primera lectura. Tú te levantas y te levantas en esa paz. Al principio y al final podemos decir que el cristianismo es hermoso. Cuando tú entras y luego que tú pasas de esta vida a la vida eterna, pues también magnífico. Al levantarte y al acostarte. Pero ¿qué sucede? En el medio, durante el día, las cosas no siempre son tan de paz. No siempre son tan como nosotros esperamos. Pero sucede algo con nosotros. Es lo que acabamos de escuchar en este evangelio. Para el cristiano no hay enemigos. Para el cristiano no hay gente mala. Para el cristiano no hay desdichados, no hay desgraciados. No, no hay nada de eso. Y aquí es donde se nos pone difícil las cosas a nosotros. Es donde se nos pone difícil. Porque el sol sale para todos. Porque Dios envía la lluvia para malos y buenos. Porque Dios, que es el que nos ha llamado a vivir una vida de santidad como Él es santo, pues es el que nos invita a aparecernos cada vez más a Él. Porque mediante el bautismo nosotros nos hicimos hijos de Dios con el compromiso de irnos configurando con nuestro Padre. Y adivinen qué es lo más hermoso de Dios. Que Él no hace distinción entre personas. Y nosotros como cristianos, entonces estamos llamados a hacer lo mismo. Y es aquí donde el cristianismo empieza a doler. ¿Por qué? Porque la gente sí sigue haciendo maldad. A pesar de que nosotros seamos o no seamos cristianos. La gente sí sigue aprovechándose. La gente sí continúa ofendiendo. La gente sí continúa actuando de forma que a nosotros nos molesta. Y es obvio y evidente y es normal que nos molestemos. Ahora, no nos podemos quedar en la molestia. El cristiano está llamado a perdonar siempre. Está llamado a amar siempre. Llamado a amar siempre. No porque nosotros tengamos la fuerza para hacerlo. Sino porque a quien nosotros seguimos y el Espíritu que hemos recibido, justamente a eso es que nos conduce. Entonces, aquí se da una de las dos opciones. Nosotros o dejamos que el Espíritu actúe en nosotros o tomamos nosotros la demanda. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces podemos perdonar siempre. Cuando tomamos nosotros la demanda, entonces empezamos a guardar rencor, rencor. Entonces dejamos de hacer lo que nos pide el salmista. Todo ser que aliente, que alabe al Señor. El rencor no alaba al Señor. Al Señor lo alaba el perdón. Al Señor lo alaba la misericordia. Al Señor lo alaba ese saber que estoy llamado a perdonar siempre como Él lo ha hecho. ¿Es fácil? No. Justamente por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Porque no es fácil. ¿Es posible? Sí. ¿Es obligatorio? También. Porque el Señor lo ha hecho. Y es lo que dice San Pablo en la primera lectura. Dice, es que Dios es quien nos ha amado. Amense ante todo el amor. Porque Dios les ha amado. Dios nos ha amado. Dios nos ha mostrado su misericordia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no mostrar también esta misma misericordia con los demás? ¿Acaso somos más que Dios? Yo no sé ustedes. Yo no. Yo no. ¿Qué si le pido a Dios? Lo pido por mí. Pero también le invito a que cada uno de ustedes lo pida. Y es que le pide al Señor esa asistencia del Espíritu Santo para aprender a perdonar siempre. No solo para aprender, para poder hacerlo. Porque sin esa asistencia no podemos. Sin embargo, en Él sí encontramos la fuerza para hacerlo. Que el Señor derrame sobre nosotros esta gracia, esta fuerza, para que cuando el cristianismo empieza a doler, como dice tanta Teresa de Calcuta, ama hasta que duela. Y cuando te duela, sigue amando. Da hasta que duela. Y cuando te duela, sigue dando. Eso es lo que hace el cristiano. Pues que nosotros sepamos amar. Sepamos perdonar siempre. Sobre todo cuando la ofensa se hace mucho más grande en contra de nosotros. Siendo nosotros inocentes. Como lo ha hecho Jesús. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Les invito a ponernos de pie y a que elevemos todos juntos a nuestro Padre Celestial nuestras súplicas, nuestras necesidades. Para que los cristianos, viviendo una caridad sin fingimientos, sepamos amar como Cristo nos amó, y perdonemos como Él nos perdona, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre, los sacerdotes y los diáconos, hagan presente en el mundo el perdón y la paz que vienen de Dios, y promuevan con su predicación y la vida la comunión fraterna en el seno de la iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la acción eficaz de nuestros gobernantes, promueva la paz y la reconciliación entre los pueblos, la justicia y la igualdad entre los ciudadanos, el amor y el respeto hacia los más pobres y necesitados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, para que el Señor siga suscitando en los corazones de tantos jóvenes y adolescentes ese deseo de entregarse a ser testigos de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Estas y todas las súplicas que quedan en nuestros corazones, atiende la Señor según tu voluntad. Tú que eres Dios y vives y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, presentamos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, con ofrendas de amor. Pan y vino serán después. Tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 Le invito al que viene, en nombre del Señor, que nos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, Señor, llenos que están, llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti. Santo eres tú, mi Señor Jesús, bendito y alabado eres tú, mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres tú, bendito y alabado eres tú. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Benito, amable Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de la Altagracia, nuestra Señora de la Esperanza, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dice fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Gordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. Gordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. Tien piedad de nosotros, te empiezas. Gordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús, mis hermanos, hermanas. El Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El único hijo fue enviado como víctima por nuestros pecados. Y en Jesús, Dios nos mostró que sin nosotros amarlo, desde siempre Él nos amó. Desde la eternidad, hermano, hermano, el Padre nos ha amado. Si tal fue el amor de Dios, amémonos tú y yo y alegremos al Señor. El único hijo fue enviado como víctima por nuestros pecados. Y en Jesús, Dios nos mostró que sin nosotros amarlo, desde siempre Él nos amó. Y en Jesús, Dios nos mostró que sin nosotros amarlo, desde siempre Él nos amó. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Dios. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Llegando ya a la parte final de la Eucaristía, queremos saludar a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión. Pues nuestro canal de YouTube, Televida, puede suscribirse y compartir esta celebración. También agradecer a las hermanas y hermanos que están con nosotros aquí presentes en el estudio. A Margarita y Karen, gracias por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios, Abelito, en la animación musical. Gracias también al querido diácono Vicente Rodríguez, que ha venido de la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Un saludito a Benito allá, al Padre Benito. Y el Padre Marcelino. Y Marcelino también. Bueno, pues también agradecer al querido Padre Robert Valentín Alcántara, que ya es de la casa, ¿no? Siempre con nosotros. Muy agradecido de su participación desde las parroquias Estela Maris, Residencial Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Vamos a ver cuándo se animan lectores de esas parroquias. Ah, pero me hubiese dicho, yo traigo mi gente, ¿no? Así es que un saludito a esa feligresía y que se animen a venir a apoyarnos también. No, pues si tú hubieses dicho, ya tú estuvieras aquí lleno de esa gente que realmente quieren participar, ¿eh? Qué bueno, pues un saludito como siempre, padre. Así es, así es. Saludo allá a todas mis personas, a toda la gente allá en Brisa, también allá en Estela Maris, y también mi gente en Villamella y Peralvillo, ¿eh? Las comunidades desde donde vengo, de modo que no se me pongan celosos. Así es. Nada, una alegría poder compartir con ustedes esta Eucaristía, poder compartir con ustedes esta nuestra fe. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amar, si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de amar. Amar, si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Amar, si quieres ser feliz, ama y así comprenderás la alegría de amar. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa. 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 La Santa Misa.